Gracias querido auditorio, van llevando dos unidades de la Cruz Roja, va entrando una unidad, dos unidades, tiene custodiado fuertemente por la policía estatal y van rumbo al CEMESON, al Hospital General. Llevan dos personas balaseadas de Pitiquito Bonito, al momento esta es la información que nos están informando, nos están dando, vamos a tratar de alcanzarlas, por lo pronto les informo que esto es lo que estamos viviendo. Aquí en mi querido Caborca no pasa nada, pero en Pitiquito sí hubo enfrentamiento, sí hubo balazos, hay personas detenidas, es afirmativo, hay personas lesionadas, las cuales ya me llevan mucha ventaja, pero las cuales, pues está caliente el terreno, sigue caliente querido auditorio al respecto, ahorita les vamos a dar más información que se siga generando. Por lo pronto, pues esto es lo que estamos viviendo ahorita el día de hoy, aquí en Caborca, Sonora, México, anda el diablo suelto, sigue la matadando, y pues esto es lo que estamos tratando de informarles, y recuérdelo, segunda, ST7, la mejor segunda de Caborca, electrónica día, lo más barato. Si quiere desayunar tacos de cabeza, vaya a Tacos Luis, y que ellos, las mejores quesavirrias que tenemos en el pueblo, así nomás, y aquí no pasa nada, ni va a pasar, llevan un polvaderón, las unidades. Ahorita me conecto más, querido auditorio, estamos pendientes de lo que siga suscitando.